oración al espíritu santo 28 de febrero en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén querido espíritu santo con la dicha de recibir esta nueva jornada te doy gracias por darme la oportunidad de vivir un día más bajo tu amparo y protección gracias por todo lo bello que pones ante mis ojos gracias porque siento que me conservas con buena salud y me das la posibilidad de vivir un día más en tu presencia espíritu santo agradezco el descanso que me permitiste tener porque mi cuerpo recuperó sus energías y mi mente también gracias porque te quedaste conmigo durante toda la noche impidiendo que tuviera sueños perturbadores en este momento me siento completamente renovado y me dispongo a empezar una nueva mañana más hoy tengo nuevas metas y anhelos tengo objetivos que sé que voy a conseguir de tu mano tengo fe en ti y confío en tu poder sé que me llevarás por el camino indicado para poder conseguir lo que me propongo también sé que a tu lado no desfalleceré me volveré más fuerte y conseguiré lo que deseo porque creo en tus promesas espíritu santo de dios esta mañana quiero detenerme y pedirte por mi trabajo por mi centro de labores y mis compañeros deseo que utilices mis manos para conseguir la abundancia y el éxito que necesito tú has observado lo fuerte que trabajo y cuánto sacrificio para poder conseguir mis objetivos por eso en esta mañana pido tu favor ilumina mi mente con la inteligencia necesaria para poder hacer las cosas bien en este día espíritu santo te pido que guíe mis pasos por el camino del bien y que me mantenga libres del peligro y lejos de las tentaciones pues tú conoces lo débil que soy confío en ti y sé que si estás conmigo en este día no hay nada que perturbe mi paz y mi tranquilidad deseo pedirte también por mi familia por sus vidas por sus corazones y por las actividades que realizan acompáñalos en todo momento en los buenos en los malos en sus alegrías y en sus penas también te pido que los acompañes en todas las labores que van a realizar en este día ven espíritu santo a llenar de paz mi corazón a llenarlo de esperanza fe y mucha devoción pues aunque creo firmemente en ti sé que es fácil que pueda desviar mi camino y por eso en este día quiero aferrarme a tu corazón con todas mis fuerzas para no rendirme para no desfallecer y no decepcionarte bendito espíritu santo del universo derrama tus bendiciones sobre las personas que no te conocen y sobre los que están lejos de ti dales la posibilidad de encontrar el camino de vuelta a ti y que se llenen de felicidad para que puedan salvar su alma amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo amén y y y